No, estoy solo Es que yo he escuchado a un polidemonio No, no, estoy solito Ahora mismo, pensando en mis cosas ¿Estás seguro? Sí Vale, pues tenemos que hablar Porque tú y yo ayer dijimos que éramos besties, ¿o no? ¡Casa muy cerca! ¡Cuélgale a esa zorra! ¡Oye, zorra tu puta madre! Vamos a cambiar la ropa Eh... Eh...